Los ataques energéticos pueden manifestarse de diversas formas y es importante estar atentos a los síntomas que puedan indicar su presencia. Estos ataques suelen afectar el campo energético de una persona, causando desequilibrio a nivel emocional, mental o físico. Uno de los síntomas más comunes de un ataque energético es la sensación de cansancio extremo o agotamiento repentino. Si te sientes constantemente fatigado, sin motivo aparente, es importante considerar la posibilidad de que estás siendo afectado por energías negativas. Otro síntoma a tener en cuenta es la apariencia repentina de pensamientos negativos o emociones intrusas sin una razón clara. Si experimentas cambios bruscos en tu estado de ánimo o sientes una carga emocional inusual, podría ser indicativo de un ataque energético. Las alteraciones en el sueño también son señales de alerta importantes. Si tienes dificultades para conciliar el sueño, sufres de pesadillas frecuentes o te despiertas cansado a pesar de haber dormido, lo suficiente. Además, los dolores físicos inexplicables o persistentes pueden ser indicativos de ataques energéticos. La falta de claridad mental, dificultad para concentrarse, pérdida de memoria o sentirse desorientado, dificultad para tomar decisiones, existe la posibilidad de influencias energéticas que estén interfiriendo en tu capacidad cognitiva. Es fundamental recordar que la autooxervación y el autocuidado son claves para identificar y enfrentar los ataques energéticos. Las influencias energéticas negativas en el cuerpo pueden manifestarse de diversas formas. En lo físico, dolores de cabeza inexplicables, fatiga extrema, mareo frecuente, dolores musculares y articulares sin causa aparente, problemas gastrointestinales, náuseas, reflujo gástrico, infecciones en las uñas. En lo emocional, cambios bruscos de estado de ánimo, irritabilidad, ansiedad, tristeza profunda, miedo, ataques de pánico, paranoia, impactos en el bienestar mental. Las personas que sufren de ataque energético pueden experimentar dificultades para concentrarse, pensamientos intrusivos o negativos, confusión, desorientación o incluso problemas para conciliar el sueño o mantener un descanso preparador. Estos síntomas pueden afectar la calidad de vida de la persona y regenerar un estado de malestar constante que repercute en su salud mental. Signos de alerta de influencias energéticas negativas en el entorno. Además de síntomas físicos y emocionales que experimenta una persona afectada por ataques energéticos, también es importante estar atento a los signos de alerta en el entorno que puedan indicar la presencia de influencias energéticas negativas. Cambios repentinos en el ambiente, sensación de pesadez o malestar en ciertos espacios, objetos que se mueven sin explicación, tuberías de agua que explotan, tuberías de desagua que se obturan, olores fuertes como azufre o apodrido, ruidos extraños, voces cavernosas, presencias, sombras o figuras inusuales. Es fundamental prestar atención a estos signos de alerta en el entorno, ya que pueden ser indicativos de presencia de entidades o energías negativas que están afectando la armonía y el equilibrio. Si tienes mascotas también puedes ser afectada, enfermando o teniendo comportamientos extraños. Cómo hacer sus necesidades fuera de lugar habitual, comportamientos de agresividad o miedo. En caso de detectar este tipo de fenómeno es recomendable recurrir a profesionales especializados en limpiezas energéticas o rituales de protección o oraciones de protección para restablecer la armonía en el entorno. La protección energética juega un papel fundamental en la prevención y mitigación de posibles ataques sutiles o energéticos que puedan afectar nuestro bienestar. Mantener una buena higiene energética a través de visualizaciones de escudos protectores. Mantener una vibración alta, oraciones de protección, rituales de limpieza energética, amuletos de protección puede ayudar a mantenernos en un estado de equilibrio y armonía. Además, es importante cultivar hábitos saludables que fortalezcan nuestro sistema energético, como la práctica regular de la meditación, el contacto con la naturaleza, el mantenimiento de relaciones positivas y el cuidado de nuestra alimentación. Estas prácticas contribuyen a elevar nuestra vibración energética y a mantenernos protegidos de posibles influencias negativas que puedan afectar nuestro bienestar integral. El abordaje holístico para sanar y prevenir ataques energéticos. Es fundamental adoptar un enfoque holístico que abarque todos los aspectos de nuestro ser, físico, emocional, mental y espiritual. Esto implica trabajar en la integración y equilibrio de estas dimensiones para forzalecer nuestro sistema energético y protegernos de posibles influencias negativas. Además de las prácticas mencionadas anteriormente, es recomendable buscar apoyo de terapeutas energéticos, revisar nuestros hábitos y creencias limitantes, practicar la gratitud y el perdón y cultivar una actitud de amor y compasión hacia uno mismo y los demás. El autocuidado y la conexión con nuestra esencia espiritual son claves para mantenernos en sintonía con la energía positiva y resistir cualquier ataque energético que pueda intentar perturbar nuestro equilibrio interior. Sea pragmático en nuestro enfoque del autocuidado energético diario. Estamos en un cuerpo energético. El cuarto reino es ondulado, fluido, resbaladizo y etérico. Nuestro plano material mantiene su densidad a través de la memoria, la manifestación y la infraestructura del tercer reino. A medida que despertamos, nuestro tercer ojo se activa. Nosotros vemos más. Nos damos cuenta de otras realidades dimensionales y cómo interactúan con las nuestras. Lo astral está entretejido en nuestra realidad. Prolífico en la narrativa de la élite, para nuestras vidas, como siempre, oculto a la vista. La camarilla no niega lo paranormal o lo sobrenatural. De hecho, lo usan para asustarnos más. La inserción de entidades demoníacas en nuestra vida cotidiana se logra a través de publicidad, videos musicales, religión, películas, mitos, leyendas. Todos saben que existe el lado oscuro. Simplemente no hablamos de eso. Es hora de hablar de eso. Todo se transmite en la gran transición de la tercera dimensión a la quinta dimensión. Es lo que es. Nuestro mundo se está actualizando, transformándose de autómata a interactivo. La ascensión es la conciencia colectiva que se eleva por encima de la dualidad, integrando nuestro ser, mente, cuerpo, alma, mientras nos asimilamos en los reinos superiores de la existencia. Avanzamos a través de un campo minado de cambios a medida que ascendemos al espectro de frecuencia universal multidimensional de todos los seres vivos. Están sucediendo muchas cosas. Agreguemos a esto que estamos en un ambiente hostil donde los depredadores hacen la guerra por nuestro chi, nuestra mente, cuerpo y nuestras almas. A medida que nuestro cuerpo de luz se activa, nos volvemos muy sensible a cualquier cosa de baja vibración. El ataque psíquico se puede definir como energía aprovechada, originada o creada con intención negativa hacia una persona o personas. Los demonios o entidades negativas nacen en magia negra. Cada cultura en el mundo hace referencia al uso de la magia oscura por razones negativas. La envidia, la venganza, el odio, el poder, el dinero y el miedo son los principales motivadores para usar este tipo de magia de energía oscura en las personas. Se recomienda el uso de cristales como la selenita, obsidiana y turmalina, bloquean la energía negativa. El uso de inciencios de malva, mantras de protección, sea positivo y el mundo reflejará positivismo. Espero te sea útil. Debajo del video encontrarás el enlace de donde hemos tomado este artículo. Gracias por estar y compartir. De esta manera estás contribuyendo al crecimiento del canal. Hasta el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!